¡Buenos días mis panditas! ¿Cómo están? En este viernes fin de semana ya son las 11 de la mañana Aquí para nosotros, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este videíto Gracias por pasar a mi canal y pasar un poquito de su tiempo conmigo Bueno, como les estaba diciendo, ya es fin de semana, para nosotros fue ayer, básicamente ¿Por qué? Porque ahora no hubo clases para las niñas, así es que... Mía, hace ratito como a las 10 se levantó ¡Ay, tengo un nudo! Pero ya, ahora no fueron las niñas a los colas Tienen un fin de semana de 3 días Pero mañana va a ser un día súper... Súper ocupado para nosotros ¿Quién viene allí? ¡Ay, sorry! ¡A wolf! ¡Ok! ¡Uh! ¡Ok! Está viendo sus caricaturas Ahora sí, agarrar cafecito Este es de caramelo 10 onzas 10 onzas Y les quiero enseñar Deja mi teléfono, Flaca Mi bocinita que compré Me voy a hacer para acá ¡Ay, luz! Ok Déjenme les enseñar mi bocinita que compré Está bien chiquita Pero... Está bien bonita Esa color rose gold con blanco Y tiene todo lo... Para... Aquí para... ¿Cómo se llama? El botón para prender Para poner hasta un USB con música Y los volúmenes y todo eso Y esta vino aquí Me costó $3.99 Y está bien fuerte Ayer la puse aquí en la cocina Y mi esposo estaba como ¿Qué es? ¿Qué estás poniendo? Porque está... Se oye hasta el garage Está bien lejos Se oye esa bocinita Y por 4 dólares Una de las mejores ofertas Que he agarrado en un buen tiempo Y pues también me agarré Un paquete de 50 velitas Por 2 dólares Porque tengo... ¿Cómo se llama? Espérense Agarré esas velitas Porque tengo... Para poner este... Aceitito De esos vasitos Que se le pone aceite arriba Y la velita abajo Y los tengo en el baño Y... Por eso agarré las velitas Y ayer lo que hice fue Comprar cosas para la fiesta de mañana Porque mañana Es la fiesta de cumpleaños de mi niño Ya cumplió sus dos añitos El día 9 Y mañana día 19 Le vamos a hacer su fiesta Por motivos de las niñas No pudimos hacerle la fiesta Este fin de semana Porque los fines de semana Han estado ocupados Con las niñas Y este es el primer fin de semana Del mes Que no... O si van a hacer algo Brianna Pero va a salir a las 2 Va a ir a hacer una presentación A otra escuela Y va a entrar a las... La tengo que dejar a la escuela Mañana sábado A las 6 de la mañana Y va a llegar hasta las 2 y media De la tarde Y la fiesta del niño No va a empezar hasta las 4 de la tarde So... Está bien So... Mañana voy a terminar de arreglar su... Aquí la casa Para su fiesta de cumpleaños Mi cuñada Va a traer los pasteles Yo le di el dibujo de los pasteles Y ella... Ella los encargó Y los va a traer So... Gracias por los pasteles ¿Qué? Rocky, ¿qué haces de mi sausage? Ay, pues es que está impuesta Que tú le das de comer So everything you have She thinks you're sharing She's so pasace That's what she gives for sharing All your food with her She thinks everything you're eating Is hers I only give her one Ah, pues... También tú no le estés Ando de comer a la perra So ya Es lo que voy a hacer ahorita Ayer compré piñata Y ya voy a comprar los dulces Que la voy a rellenar Con los dulces ahora Y... Voy a envolver los juguetes Que le compré Bueno Lo que estoy haciendo ahorita Compré esta bolsa De dulces 180 dulces Que básicamente son Snickers Twigs Skittles Y Starburst Y estoy rellenando La piñata De perrito Aquí está la piñata Está media chiquita Pero es nomás Para él y para otros niños Que son de la Gadel Así es que No ocupan tanto dulce Pero sí Esta es la piñata Que le compré Y ahorita nomás Estoy rellenando Y él está allá afuera Si lo pueden oír Riendose Anda corriendo Con la Roxy Para arriba Y para abajo Así es que Voy a hacer esto Y en un minuto Lo sigo Esto es el montoncito De dulces Que me sobró Porque La piñata estaba Muy chiquita Yo creo Y lo eché En la canastita De Halloween De Trick or Treat Del niño Que le compré El otro día Estaba pensando Que todo este dulce Las niñas grandes Como Mia y Brianna Y su amiguita Y pues nomás Ellas tres Que jueguen Con los chiquillos Y se los avienten O hagan jueguitos Y les den más dulces O les den dulces Al que no alcanzó Tantos Pero ya A ver que hacen Con este dulce Y este montoncito Que nomás son dos De cada uno Son los únicos Que le voy a dejar Al niño Y ni creo Que le voy a dejar Tantos No sé Pero es lo único Que le voy a guardar Al niño Y esto es Para que las niñas Grandes Se los Jueguen Se los den A los otros chiquillos Que no alcanzaron Tanto Pero si sobró Bastantito Porque miren Casi se llena La cubetita Y la piñata Ya está retacada Así es que A ver A ver Cómo les va Mañana ¿Qué creen Que estaba haciendo? ¿Qué creen Que me llegó? De Amazon Encargué Esto de aquí Y es Ante el papel Eso de allí Lo acabo de armar Yo solita Puse Puse cada repisa Que son tres Juntas Y luego le puse Ay diosito Que pisé Pisé Uno de las Bombas Que vino Con el Este Y luego Puse cada uno De estos En su lugar Y miren Y miren Mis deditos Todos morados Ya no lo siento Miren todo lo que es Todo sucio Y morados Mis dedos De usar la cosita La L Para poner todo eso Oye Me costó 45 dólares Lo encargué En Amazon Como dije Y es para poner Mero arriba Poner las botas De mi esposo Y en las de abajo Zapatos Y allí Para que cuelgue Sus cachuchas Yo creo Y su sombrero Que lo ponga Aquí arriba Sombrero que vaya Acá arriba O algo así No sé Pero es para También yo poner Mi bolsa Ahí Colgar mi bolsa Y una chamarra O dos Y Es lo que estaba Haciendo ahorita Yo solita Como dije Pero ya es lo que Arme Y ahorita Que le A ver que Ahorita que llegue A ver que le pone Y les enseño Como se ve Ahí tengo La niña Ayudando A limpiar Todo el tiradero Del niño Un porcupine Con ese Greñero Mira Acabas de limpiar Y el niño Ya bajó Las cobijas Ay niño Ay dispense Estoy comiendo Chetos De chile Ya me estaba Yendo el chile Y el niño Está aquí Conmigo En la cama Jugando Jugando Con su juguetito De solo Bueno es de él Es de las niñas Pero Él lo trae Como pudieron ver La Brianita Ya me acaba De ayudar A limpiar La sala Porque el niño Ya han visto Como deja Como deja su tiradero De juguetes Para donde quiera Y como ya Según él ya tenía sueño Y se iba a dormir Déjenme les enseño Según él Que vino Ya con su Vasito de leche Y su cobija A dormir Y la Roxy Allí Que se vino Con él Y esa es mi Pía Y hasta le dije A mía Dame una zapeta De allí Para Cambiarlo Y me la dio Pero no No cerró El cajón Pero según él Se iba a dormir Y se puso A jugar Y luego Yo estaba En mi teléfono Viendo Todavía no acabo Donde estás Videito Estaba mirando Rupi Su video De ¿Qué? ¿De supervivencia? No sé Pero la estaba viendo Mientras él se duerme Pero ni se duerme Así es que ahorita Déjenme los volteo Ahorita Como pueden ver Por mi pelo mojado También yo me acabo De salir de bañar Ay papi Ya Deja de estar jugando Duérmete Me acabo de salir De bañar Y lo único Que estoy haciendo Ahorita Es esperando A Al patroncito Que llegue Ahí dispensen Estoy esperando Al patroncito De que llegue Fue a trabajar Anoche Y como fue Un poquito Muy lejos Se quedó Después de trabajar Se quedó a dormir En la casa De sus papás Y ya Se despertó Y ya Venía en camino Y dijo Que ya Mero llegaba Es que no sé No sé Que les va a llegar Pero estoy esperando Dios mío Santo Miren con lo que Me llegó El patroncito El patroncito Me compro Airpods Y me compro El teléfono Nuevo El iPhone Nuevo De Apple El más grande El color oro Miren Este es el nuevo iPhone Y ese es el que Yo tenía antes Porque estoy usando Ahorita pues Mi Samsung Este se lo voy a dar A Brianna Porque el de Brianna Ya está quebrado Detrás Y no le sirve bien En todos modos Afuera con lo viejo Dentro con lo nuevo Miren nomás Oh my goodness